Pues vámonos con el DJ Yabata Y lo mismo vamos a volar por aquí Vete que bonito aquí Vámonos aquí a Nuevo A la estela que nos deja el sol Centrándola en la pantalla Muy bonito tío Mira que colores tenemos por allí Fijaros que colores chicos Esto es digno de grabar Y por eso quería traeros este vídeo Fijate las gaviotas Para que veáis Los lugares tan bonitos que hay en Andalucía Punto Ambría Huelva chicos Fijate las gaviotas por ahí Y continuamos porque esto me está gustando bastante